Música Desde el balcón de los Uvasita se presenta en este escenario el consorcio marín de Emiliano Zapata con todas sus estrellas y su ganador don Arvín Marín Zauri Seguidamente presentamos desde la capital Chiyapaneca Tuzla Gutiérrez el equipo grande de Rancho Santa Fe con todas sus estrellas y su ganador el doctor César Velasco Y desde la Sultana de la Sierra Teapa Tabasco se presenta en este escenario el equipo de Rancho Don Abraham y su ganador don Daniel Ramos Vamos a agradecer la presencia de los equipos también agradecer la presencia de toda la gente que está trabajando en Corraletas para calificar el evento se encuentran con nosotros los jueces de la Federación Mexicana de Charrería el doctor Luis Ruiz de Chiapas tomando el rectángulo haciendo el recorrido de esta forma saludando a la usanza Charly por supuesto que vamos a desearle toda la secorriera del tiempo y allá en la distancia cero Don Armín Marín acomodando y mandando a la caballadura de esta forma arreciándole el galope tomando el rectángulo de esta forma Don Armín Marín ahora en el rectángulo auxiliar empieza a hacer su movimiento de esta forma primero para un lado la punta tiene una longitud de 13 metros en un tiempo ¿Ande usted? bien que lo dijo Don Armín Marín ahora para el otro para el lado derecho así de esa manera vueltas y vueltas sus cuadraduras primer movimiento lo regresa al centro siguiente movimiento lo regresa al centro tomando ya el rectángulo principal donde se inician los movimientos haciendo la pausa saludando de esa forma la usanza Charly y entrega la cala el consorcio Marín el viernes apartado de la cala al completar los ejercicios obligatorios haciendo el recorrido en el rectángulo principal saludando a la usanza Charly de esa forma vamos a desearle también por supuesto toda la suerte de él poniéndolo allá de manos o de frente de la caballadura y ahí decide mandarlo vámonos arreciándole el galope tomando el rectángulo así ahí está la indicación de la voz oficial y ahora los movimientos en el rectángulo auxiliar primero para el lado izquierdo dándole vueltas y vueltas a la caballadura así acomodándole y bueno pues así pasan las cosas y ahí decide mandarlo vámonos arreciándole el galope bajándole mecha y ahí nada más el rectángulo auxiliar haciendo sus movimientos mientras los señores jueces deciden cuál si la de la derecha o la de la izquierda ahí va ahora va para el otro lado de esta forma haciendo el movimiento por el lado de la monta ahí va Daniel Ramos en su caballadura la punta tiene una longitud de 12 metros en tres tiempos ahí está la apreciación de los señores jueces mientras tanto don Daniel Ramos acomodando para su siguiente movimiento regresando al centro el siguiente movimiento y regresando al centro tomando el rectángulo principal donde se inician los movimientos haciendo el recorrido total saludando a la usanza charra y entrega la cala Rencho Don Abram de Tea Patavalli vamos a escuchar la voz del señor juez calificación Roberto Calderón por el equipo de Rancho Santa Fe José Miguel Pérez Luis Enrique por el equipo de Rancho Don Abram Cecilia Armengol Bartoloro Pesa y José Armengol recibiendo de esa forma trabajando Don Miguel Murillo arcionando jalando jalando y derribando el terreno de cuenta Marín arcionando jalando jalando y derribando arcionando jalando jalando haciendo los honores trabajando así arcionando jalando 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 y derribando el terreno de cuenta trabajándolo Cecilio y ahí mi amigo trabajando por ahí haciendo los honores arcionando trabajando por ahí Bartoloro ay mi amigo le sale una liebre ya trabajando arcionando jalando y derribando el terreno de cuenta y derribando el terreno de cuenta Don Armin arcionando así de esa forma arcionando jalando 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 vamos entonces segunda oportunidad Luis Enrique Pérez trabajando arcionando jalando jalando y derribando en el terreno de cuenta trabajando de esta forma arcionando jalando 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 y derribando en el terreno de cuenta poniendo en orden todos y vámonos Salvador Pérez trabajando de esta manera arcionando jalando jalando y derribando en el terreno de cuenta salvo y así la recibe trabajando de esa manera arcionando jalando y derribando en el terreno de cuenta haciendo los honores de esta forma buscando el rabo arcionando jalando 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 haciendo los honores trabajando arcionando jalando jalando y derribando en el terreno por todos Miguel Murillo acomodándose en la puerta Don Armín haciendo los honores trabajando de esta forma arcionando jalando y derribando en el terreno corto Don Armín Marín Roberto Calero arcionando jalando y derribando en el terreno de cuenta trabajando arcionando de esta forma y derribando en el terreno de cuenta Luis Enrique Pérez trabajando de esta forma arcionando jalando jalando y derribando en el terreno de cuenta trabajando así arcionando jalando 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 y derribando en el terreno de cuenta trabajando Don Cecilio arcionando jalando 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 abran haciendo los honores trabajando de esta forma buscando el rabo arcionando jalando y derribando en el terreno de cuenta buscando el rabo rápidamente arcionando jalando y derribando en el terreno de cuenta Puerto Lurí y departa Miguel Murillo y vámonos aguantando los reparos todos a la mano así de esta forma Miguel Murillo tratando de conservar perfectamente la de retical y ahí lo tenemos puede salir puede salir aquí está el prestante ligero y ahora sí ayúdame Miguel Murillo trabajando así lo bueno lo tiene tarde rodándose de esa forma y así desmóndalo Miguel Murillo y señor ahí está soltando en forma Roberto Calderón y Cristóbal Flores así haciendo sus movimientos empezando nada más que elegante resorte aquí en Florenta va incluyendo la cabeza de la cabalgadura trabajando y sacándolo por ahora de la queridolina así del otro lado lo mismo Cristóbal Flores haciendo sus movimientos incluyendo la cabeza de la cabalgadura así sacándolo igual por el lado de la queridolina Roberto lo levanta y ahora es incluyendo el anca sacándolo de la forma de la queridolina echándoles hacia adelante poco a poco de esa forma poniendo una con la mano la de Ixtle buscando todos los adicionales posibles y ahí va sigue también Don Crisóbal Flores con el resorte incluyendo la elegancia en una bonita estampa claro con el floreo a caballo porque si usted considera difícil florear a pie imagínese floreando a caballo doblemente difícil pero bueno estas gentes manejan la de Ixtle de esta forma con una maestría extraordinaria Don Arvín Maríquez el tercero en la terna empieza a mover el toro Roberto lo van así de esa forma toro y caballo en movimiento poniéndolo y ahora hay que trabajarlo va a quererlo como usted quiera Don Cristóbal Flores manteniendo el floreo de esa manera dando unas vueltas a la caballadura para demostrar la buena rienda del caballo y la habilidad para el floreo a caballo Cristóbal Flores ahora vistiendo la pachuqueña del equipo del consorro ciudadano trabajando hacia el equipo de Emiliano Zapata 17 puntos de la jineteada allá se escucha la voz del señor juez indicando la cantidad de puntos que le ponen al jinete mientras ellos están vaqueriendo y trabajando al toro para quitarle para quitarle el brío para quitarle lo bravo para mantenerlo y que el hombre que está floreando todavía que es Don Cristóbal pueda poner el pie en el ruedo haciendo sus movimientos así quitándole las cosquillas ahí de las piernas para que el sentir la la de Isle no haga ningún extraño el toro todo eso es asunto de vaquería y ahora sí Don Cristóbal se perfila haciendo el recorrido para ponerse y acomodarse y poder mandar su remate Don Cristóbal Flores ahí se aproxima y así la mano pega la mano cero pega la mano bueno pues voy a hablar Don Arvin Marín que es el tercero de los lazadores se acomodan mucho por ahí bueno con Cristo en su segunda oportunidad soltando de esa manera trabajando demostrando el dominio de la divisa así con ese cambio por el frente haciendo sus movimientos poco a poco te dejo por ahí te dejo por el cronómetro visible para que vayan estimando los tiempos ahora sí sirve el cronómetro aquí estoy aquí estoy Ayer no funcionó, ¿verdad? ¿Qué? Todo el día. Cristóbal Flores, ahora va. Acomodándose allí. Lo manda, lo pone y lo cobija. Ahí trabaja el cabecero. Entra una, ahí entra la otra. Rechinando los buses y pabro. Hasta el balcón de Luzupacín de Emiliano Zapata. Entra rápidamente el personal de auxilio. Parando el tiempo de esta forma. ¡Cérrate el amigo! Aguantando los reparos de esta manera. Rodrigo Blancas, el jiguete de toro por el equipo de Rancho Santa Fe. Rodrigo Blancas, ya cayó el virijero. Pueden salir, pueden salir. Rodrigo Blancas. Y ahora hay que buscar cómo podemos ir en tierra. y así es con Efraín Rovero y Carlos Rincón son los dos encargados de esta manera de estar soltando los dos primeros lazos por el equipo de Rancho Santa Fe de allá de Tuxla Gutiérrez haciendo sus movimientos así cada quien buscando la mayor cantidad de puntos con su lado uno como el objetivo de buscar el aso cabecero el otro el teal del ruedo así gloriando de esta manera demostrando el gran dominio que queda en la de Ixle trabajando pausado, serio así de esa forma aprovecha para darle unas vueltas a la cabalgadura donde fuera de Ixle y ahí va los señores jueces pendientes de los dos lazadores porque como están trabajando en forma simultánea tienen que buscarle la calificación en forma individual y ahí están buscando los adicionales el poder una sola mano a la de Ixle tener una de la banda bueno todos los movimientos que usted puede ver ahí esto es el arte del floreo a cabal se perfila así y ahí se lo llega el tercero de los lazadores es Ernesto Ruiz y cuidado para que se juegue lo manda así de esa forma acomodado ya el aso cabecero empiezan a vaquillar el toro mientras Carlos Rincón sigue demostrando el buen brazo posee su gran habilidad para el manejo de la delicia así va poco a poco haciendo sus movimientos trabajando el estado sigue así resorte sostenido trabaja así la cabalgadura también tiene que ser una cabalgadura ideal para calificación de la gente que estaba pendiente 20 puntos ahora hay que poner de pie el toro y Carlos Rincón esperando esperando ya no se levanta ya no se levanta un tanto difícil el toro pero bueno buscando el momento oportuno ahí se vuelve al sueño y otra vez esa de pie pura Carlos Rincón ahí se acomoda y así lo manda lo pone y lo cobija ahora está abajo del cabecero y entra la otra baja le vuelto muchachos ahora rápidamente viendo costillar y paleta entrando el personal de auxilio limpia en esa forma terminan en 5.15 ahora un minuto de tiempo Marcos Toledo que hay ya con el 2 haciendo sus movimientos y empiezan así el resorte con el filo integrado las crinolinas por allí ¡Gracias! tratando de ponerle toda la mayor cantidad de puntos a su lazo Marcos Toledo y ahora si se perfila pide a sus compañeros en suerte que le empiecen a trabajar y a mover el toro y ahora Alilo Pepe Alilo Pepe ¡Vámonos! 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 ahí le llevan el toro ahora si a Marcos Toledo y así lo manda acomodando su brazo cabecero Marcos Toledo y el segundo de los lanzadores con Daniel Ramos así de esa forma trabajando levantando así cambio para enfrente un resor un mirado la bufanda el pinolín que va a hacer la bufanda va a compartir con Daniel Ramos así trabajando en un resorte sostenido y ahora si preparándose porque hay que buscar los cuartos traseros perfilándose con Daniel buscando el momento oportuno y ahí lo manda ¡Ay! ¡Aguien! 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 ¡No hay que hablar! José Renguel reveló que ya suelto haciendo sus movimientos pero no está cobijado señor ni hablar no cobijó segunda oportunidad para don Daniel Ramos ya suelta hacia esa barba haciendo sus movimientos levantándolo por la enfrente resorte girado más un resorte más para quitarle todas las vueltas a la de Isle y a buscar los partos traseros porque el tiempo le aprevia de la fila ay mi amigo pero José Armecol Blazo de viento Cero Y hay mi amigo Mira Blanca Se terminan las oportunidades Mario Cruz Y agarra que hay amigo Mira nada más Qué bonito reparo de la sana Y ahí va Mario Cruz Estándole las piernas por delante de esa bandera Gustiándole los adicionales Y así les va Ahora que levantan el troféreo a la yegua Y a gritos de yegua, yegua, yegua Faltando Cristobal Flores El saltito del coyote Los cambios van por el frente La canana Un elegante espejo así El raso no está girado El otro también Uno sencillo Va una pasada Y ahí va la otra La manda Lejos, lejos, lejos La lleva, la pone La disfruta Y vamos acá de arriba Cristobal Flores Soltando de esta forma Tercera oportunidad Haciendo sus movimientos Don Cristobal así Las gananas Un elegante espejo El resorte girado Y el contragirado Al mismo tiempo El sencillo Se pone de frente Va una pasada Y va la otra Y la manda Lejos, lejos, lejos La lleva, la pone La disfruta Y vamos acá Derribando A gritos de yegua Yegua, yegua Le echa el vistazo Al tropez De la colorada Y así cuenta Roberto Calderón Levantando su floreo El resorte Con el giro integrado El cambio es por enfrente Ahora hacia atrás De derecha a izquierda Un resorte más Se pone de frente Y ahí la manda Lejos, lejos, lejos Y... ¡Bájale vuelta, muchachos! Roberto Calderón No, es Sanchez Buscándole los reparos A la lazana Y cuidado con la barba Cuidado con la pierna Esta yegua Muere de mucho Ya se parece A los agentes de tránsito De ahí a mi pueblo Y dice tiempo Para desmontar Dios los guarde Con ellos Allá nos vamos a poner En un crucero Por Ruiz Cortina Cabiendo el Cabiendo el perijero Atarra aire Pero no está pendiente Y de esta forma Así de zonta Voltando así Saltito del Coyote Una bonita canaza Así De la forma De espejo Resorte Cuidado Las cananas Otro resorte Más se pone de frente Y ponte en sí A una pasada Y a la otra Y así manda Lejos, lejos La lleva La pone La disfruta Y... ¡Vámonos! ¡Vámonos con las manganas! ¡Vámonos! A caballo Voltando en su primera oportunidad Ernesto Ruiz Pereira Que ya lo tendremos Haciendo sus movimientos Así Viendo sus cambios Resorte girado Y el otro también Se pone de frente Con un resorte sencillo Paroleando hacia adelante La manda Lejos, lejos, lejos Y... ¡Bájale vuelta! Le levanta Y de fuerte y fuerte Le levanta una mano Y de fuerte y fuerte Le levanta una mano Cerveza Y de fuerte y fuerte Y de fuerte y fuerte Daniel haciendo sus movimientos, poniendo sus cambios por enfrente, las cananas, el saldito del coyote con un resorte enviado más, se pone de frente con un santillo, una pasada, otra más, y ahí la manda, lejos, lejos la lleva, la pone, la disfruta y la de arriba, primero, ahí se perfila, el cerro se prende de las líneas, cero, ay Dios mío, cero con infracción de 2 puntos por permanecer en el caballo manso, el perfil del competidor, el cerro se prende de las líneas y ahí le brinca en esa cuerda, Rodrigo Blanca, Ricardo Díaz se prepara, ahí lo tendremos, prendiéndose de las líneas, Ricardo Díaz, luchando con su cabalga dura, y ahí la brinca, Ricardo, calificación del paso, 21 de la distancia, 21 totales.